poderoso vamos a ponerle suena cómo están ustedes por tanto cariño por tanto amor por tanta alegría bienvenidos hoy vamos a terminar el mes de la patria dominicana porque hoy es el último día del mes de febrero para aquellos que no saben febrero tiene 28 28 a 28 días porque porque ya antes de que naciera jesucristo por allá en las épocas del imperio romano augusto césar quiso ponerse un mes de 31 y también julio césar quiso ponerle un mes de 31 buscaron a los mejores no sé astrónomos y cada uno se puso un mes de 30 días entonces se repitaron al mes de agosto así que bienvenidos al canal de verdad verdad muchísimas gracias por estar aquí los quiero mucho bienvenidos al canal recuerda por favor suscribirte y darle like puedes ayudar con una aportación también con tu comentario y tu compartida saludos a man y metan por bienvenido el obrador del plan sin dejaros comentar mano a lo villamil villamil saludable brooklyn new york sabes que era un hermano dominicano más que quisqueya bendiciones amén hermano amén a todos ustedes bueno me va a estar hoy he decidido terminar pues el himno el 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 hoy he decidido pues mi homenaje a la república dominicana y obviamente vamos a analizar el himno dominicano yo siempre me ha puesto durante toda mi vida como proyecta deportivo me ha puesto a analizar los signos de los países creo que no hay nada que defina mejor una un espíritu de un pueblo que su himno nacional el himno nacional es esa canción patria que identifica muchísimo a los países el de venezuela el título de gloria al bravo pueblo de música de vicente salias y letra de vicente salias y música de juan josé landaeta gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor ese es el himno venezolano pero como estamos en el mes dominicano el mes de la patria vamos a comenzar haciendo un análisis ha conseguido una muy buena versión me gusta mucho además se va a ver la letra y yo lo voy a ir preguntando a ustedes pero antes voy a hacer un concursito voy a leer algo que me mandó un amigo mío dominicano a ver si ustedes saben dice ya empezó su trabajo en la escuela y es preciso elevar elevarte a lo azul a lo azul relicario de viejos amores mientras reina la mágica luz nos sentimos alegre a tu influjo la luz viva del fuego interior mientras soplas alegre pesada por los cálidos rayos de sol dios parece decir o bandera la sublime expresión de tu azul patria rojo de vívida llama libertad dice el blanco en la cruz mientras haya una escuela que cante tu grandeza bandera de honor flotarás con el alma de duarte vivirás con el alma de dios así que el que me quiera decir que es eso que acabo de decir que acabo de escuchar vamos a escuchar el himno dominicano y vamos a ver qué dice la letra del himno dominicano para que ustedes después lo vamos a ir analizando y si usted me quiere dejar aquí abajo que quiere decir hay una encuesta también que está ahí a todos los de youtube aunque hay una encuesta si usted se sabe completo vamos a ver comenzar díganme por favor si se escucha o no se escucha porque por supuesto una canción para que hay que respetar lo vamos a escuchar y es que ya y y y y y y y y esto es muy típico del siglo 19 también tiene tiene muchísima connotación todo lo que es romper las cadenas lo que es la esclavitud por ejemplo tenemos en el poema del 2 de mayo de españa cuando habla sobre la invasión de las tropas napoleónicas a españa dice y aquel genio de ambición que en su delirio profundo captando guerra hizo al mundo delirio de su nación y hirió a libero león ansiando a españa regir y no llegó a percibir ebrio de orgullo y poder que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir entonces es el puro lindo eso que dice esta parte es muy bonita porque él dice ya la sal fue el pueblo que impide y fuerte a la guerra con y se lanzó cuando el périco grito de muerte sus cadenas de esclavo rompió ahí está exaltando el poeta el calor dominicano que fue capaz de desafiar a los enemigos en una guerra lógica ningún pueblo ser libre si es enclavo indolente y vamos a continuar entonces con él muy bonitos ningún pueblo que no ser libre merece si es esclavo indolente y servil si en su pecho la llama no crece que templo al erogismo vivir más que esté ahora en todo siempre activa la fuerza es 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 una cosa se usa mucho hiper batón aquí pero entonces esa figura literaria que se alteran el orden lógico de las palabras en el castellano para ponerlo de una manera más poética a mí me gusta mucho esa parte que si fueran mil veces de esclava otras tantas el libre será será porque eso me hace recordar lo que estamos viviendo en venezuela o bien de una esclavitud con uno un régimen improbioso no y resulta que venezuela fue el país que exportó la libertad por todo el continente americano pero como que parece que el bravo pueblo se ha costado independencia vamos a ver de verdad que esa parte a mí me emociona mucho que si fuera fuertes en mil veces esclava otras tantas libres ahora seguimos que si no que si no no hay de un intruso señor de las carreras de campos fueron que cubiertos de gloria se ven yo tengo una profesora que dice que si tú te lees escuchas el himno dominicano tú puedes de verdad entender toda la historia y aquí mucha gente ya no ya no cree que el hijo termina aquí de otras 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 tantas ser libres sabrá que resulta que esta estrofa se refiere dice aquí está esta esta estrofa se refiere a las equívocas relaciones dominicó indiana durante la primera vida décadas del siglo 19 ya las negociaciones en cañosas y astutas todos los jardín que sido los jardines que pusieron de un intruso señor al destino entre dominicanos entiano que trajeron como consecuencia de sometimiento al pueblo dominicano al desdén de un incluso señor es decir a la humillación de tener que sufrir la ocasión militar el territorio entre 1822 y 1844 por las tropas haitianas bajo el mando del presidente Jean-Pierre Boyer entonces cuando dice y un intruso señoras desde las carreras veler camp las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven si una persona un turista como yo una persona extranjera llega y escucha esto me imagino que las carreras dice aquí en su canto patriótico prudón escoge los nombres de las sangrientas batallas de las carreras y veler para representar todos los demás combates contra los haitianos que debieron librar los dominicanos en cuatro dilatadas campañas independentistas bueno vamos a ver cómo van las cómo van aquí venezuela is our family welcome to the day gracias hermano emilio prudón y josé reyes muy bien para franklin emilio prudón gracias aquí está mi pana clara y josé durán haciendo una llamada emilio prudón es de reyes a los compositores dice aquí de antes domínica de domínica no venezuela voy a muchas gracias a todos a través de twitter también de twitch seguimos entonces que si no lo ya les pusieron de un intruso señoras desde las carreras de tener campos fueron cubiertas de gloria se ven fíjate que usan el hiper bastón dice en cambio de cibre campos que se ven cubiertos de gloria dice o las carreras y veleras cubiertos de gloria se ven fíjense que cambia la estructura para volverlo más poético y volverlo mucho más fuerte típico de ese de esa época romanticista que estábamos viviendo en el siglo XIX seguimos y 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 conocísimo a esa parte dice aquí que en la cima del oito baluarte de los libres de los libres el verbo encarnó donde el genio de sánchez y duarte a ser libres o morir el señor dice aquí se hace ilusión a la noche el 27 de febrero que celebramos ayer aquí en república dominicana cuando un grupo dominicano desde el baluarte de la puerta del conde en verdad en la puerta de la misericordia la ciudad de independencia el ideal de libertad propuestos por los padres de la patria representada representado políticamente en el texto por sánchez igual llamada así en homenaje la puerta del conde en a bernardino de meneses bracamonte y zapata con desde peñalba gobernador y capitán general de la isla cuando entre abril y mayo de 1965 tropas inglesas al mando del almirante william penn y del general roberto la isla trataron infructuosamente de invadir el territorio insular el ideal del padre el ideal propuesto por los padres de la patria representado políticamente en el texto de sánchez igual por eso es que hablan aquí sobre y dice prudón por esos dos grandes varones de mi patria cuando digo en el himno donde el genio de sánchez y duarte ser libre a morir el señor el género no es tan solo el de los próceres nombrados sino también el de media y los demás hombres de nuestra epopeya y de todos los grandes de la libertad en el mundo entero y se han ido crudo que es uno de los hombres y por tanto el vídeo por dos los reyes son los compositores y siempre que martínez bueno aquí tienen por favor a ver a ver a ver a ver hay gente que dice que se lo sabe íntegro han votado tres personas que se lo saben completo amor si es verdad que se lo saben completo están ahí vamos pónganmelo que le parece a usted que le parece a usted el himno de la república dominicana si usted lo vamos a poner el incendio que atómico deja de castilla sobre el león vamos a ver qué quiere decir esta parte no porque estoy buscando entonces y el incendio que atónito deja de castilla al soberbio león de las playas gloriosas se aleja donde flota el soberbio león el soberbio león es por supuesto como yo no sé si ustedes saben que castilla y león fueron los reinos que se unieron el 12 de octubre de 1492 y formaron españa o sea que prudón además conoce muy bien la historia y ahí hace ahí hace una una mención a la guerra de la restauración en la guerra de la restauración los dominicanos utilizaron la desesperada estrategia de incendiar lo que iban dejando atrás y no podían defender el mejor de esos incendios se produjo en santiago en los caballeros el 6 de septiembre de 1863 claro cuando los dominicanos rodeaban la guarnición española de la fortaleza de san luis y al no poder y al no lograr des desalojarla el general gaspar polanco inició en los alrededores en ese castillo un fuego que se propagó y en poco tiempo destruyó gran parte del pueblo el general gregorio el perro pero uno de los principales en esa operación recordaba años después que los dominicanos esperaban ver nacer las ruinas de la ciudad la restauración de la república en los españoles simbolizados en los verbos en los versos de prudón por el soberbio el soberbio león de castilla en 1865 se vieron forzados a abandonar el territorio dominicano las gloriosas playas donde a partir de entonces volvió enviar la bandera nacional o cruzado perdón con sus cuadros azules y rojos alternados por una cubana fíjense que si usted no sabe lo acabo de aprender fíjense toda la historia que acabo de aprender yo con el himno americano y el incendio católico ustedes sabían eso ustedes que están viendo esto que son dominicanos sabían esas cosas como se aprende a esa vez aquí viendo mi amigo gary cena saludo desde suiza a caramba gracias hermano gracias mi hermanito aquí desde basilea muchas gracias así que ya saben que están aprendiendo muchísimo cuando fíjense que el libro nacional se pasea por todas todas las épocas patria bien bonito el himno dominicano de la que para emocionarse con nuestra frente ya entiendo lo dominicano yo no la patria se siente vivir y eso es todo impensible el derecho y es su lema ser libre o morir libertad libertad qué versión tan bonita es esta que está aquí en youtube y la que estoy analizando el día de hoy analizando el dominicano un homenaje a esa tierra que me ha abierto los brazos de verdad verdad qué lindo libertad libertad de verdad me hizo llorar me siento muy muy dominicano después por favor le voy a pedir que me acompañen a escuchar el himno venezolano yo no voy a comparar el himno cada cada país tiene sus signos su himno nacional y cada país y a cada a cada patriota le parece más bonito el himno de su país pero sin lugar a dudas creo que si a ti se te olvidó un poco la historia de tu país y más de república dominicana tú puedes entender un poco más ya entiendo por qué los dos canciones ya entiendo por qué el dominicano se siente aquí y es así tú sabes qué bueno qué pasó ya entiendo qué se lo dicen esta parte esta parte yo creo que define yo creo que esto lo que define dominica yo creo que a ver dice nuestra frente pero si es más que está muy bien construido el poema y son en de casi los compatriotas mostremos erguida o sea somos en de casi la voz muy bonito y entonces ya entiendo por él y él tú y parece que yo siempre cuando voy a un país antes de ir a un país que voy y y oigo los signos saben que los mexicanos son también muy regionalistas pero claro el himno de méxico dice mexicanos a grito de guerra y entonces hay una parte que bueno empujar de ruido y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón ya en el himno nacional ellos están diciendo bueno y retiembla en su centro la tierra que venga meca ya entiendo por qué los dominicanos son lo que son y se sienten así no como como ellos son porque que ella será destruida pero sierva de mohamá primero muerto que no salva yo no me yo no le va a la cabeza a nadie y son así como son ustedes bellos sabrosos lindos fantásticos eso me gusta mucho gracias a la gente facebook gracias a la gente de youtube gracias a la gente de twitch y dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia al pueblo venezolano y a nuestro bendecido pueblo dominicano con dolor te digo que haces que hacen lo que muchos dominicanos nos hacen gracias bueno creo que merece este pueblo merece por lo menos de mi parte merece de verdad verdad un un merece de verdad verdad todo lo mejor del mundo te recuerdo que puedes ayudarnos en el super chat después no sé si ustedes han visto que no están a veces nos demonetizan los vídeos y de verdad necesitamos alexander hg buenas noches saludos de cuba así que si puedes dejar una colaboración te lo agradecería pero lo mejor de todo es que te suscribas al canal y le deja la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de verdad verdad que muy lindo el himno única este quiere que los de los poco otra vez completo o dejamos hasta aquí pasamos a otro tema que también es el y ese que yo les puse a ustedes que se los voy a leer ya empezó su trabajo la escuela y es preciso elevarte a lo azul relicario de viejos amores mientras reina la mágica luz nos sentimos alegre tu influjo la luz viva del fuego interior mientras soplas alegre besada por los cálidos rayos del sol dios parece decir o bandera la sublime expresión de tu azul patria el rojo de vi de vivida llama libertad dice el blanco en la cruz mientras haya una escuela que cante tu grandeza bandera de honor flotarás en el alma de duarte vivirás con el alma de dios ese es el himno a la bandera de la república dominicana a ver quién se sabe la bandera de la república dominicana usted se lo sabe usted se sabe lima la bandera de la república dominicana bueno tienen ahí abajo dios que si ustedes quieren que yo les ponga que yo les ponga a ustedes digamos ustedes quieren que yo les ponga a ustedes allí el himno nacional de la república dominicana completo díganmelo si ustedes quieren completo que se lo vuelva a poner ustedes me dicen y yo se lo vuelvo a poner pero me tienen que decir por favor así que muchas gracias bueno contesten a ver quién sabe quién quiere que se lo vuelva a poner de verdad que muy bonito muy bonito este himno de emilio crudón y josé reyes además la versión esta es muy linda 11 estrofa pero creo que si uno se se la se pasa por toda la historia dominicana y de verdad verdad que uno se siente se siente alguien cuando escucha este internacional milito milito muy contento de compartirlo con ustedes creo que dicen muchas cosas vamos ahora quiero que me acompañen por favor no sean no sean no sean pichirres o no sean este maragente voy a quiero quiero así como estamos en patrióticos y estoy realizando el himno dominicano quiero compartir con ustedes el himno de venezuela el himno de venezuela con letra no lo vamos a poner cantado por chávez por supuesto porque yo respeto mucho pero bajar pero puede ser por él muy bien vamos a ver vamos a poner aquí el hino venezolano es un hino que está hecho de música vicentes alias letra de vicentes alias y música de juan josé landaíta se llama gloria el bravo pueblo y quiero compartir compartirlo con ustedes y no se trata de yo no voy a estar aquí pero no voy a estar aquí y comparando letras no porque me parece absurdo pero de dominicano mueve mucho a la reflexión mueve mucho porque llama a la libertad que tiene la gente la libertad la libertad para decidir la libertad para entender la libertad para escoger la libertad y eso es muy importante y es una cosa que aquí en la pública dominicana yo siempre he dicho que he conseguido libertad aquí en libertad de culto aquí en libertad de expresión además a veces exagerada porque aquí de verdad verdad al mandatario el primer mandatario le dicen cualquier cantidad de cosas y se ven o hasta falta de repente y no pasa nada aquí hay una libertad económica muy buena aquí no hay control de precios creo que si yo como ciudadano que pago impuestos me parece que pagamos a veces muchos impuestos ha subido un poco el costo de la vida pero yo creo que de verdad verdad el tema fundamental del himno dominicano no es la libertad y eso es muy muy importante vamos a escuchar el himno no 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 ahí está mal esa letra abajo cadenas y 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 ahí sí la pegó no y este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó a ver qué dice aquí a ver tenemos si yo si yo me lo sé desde la escuela cuando nos daban cívica los profesores dice antonio ramírez la única bandera del mundo que tiene en su centro una cruz blanca la biblia abierta y un salvo muy un salvo muy especial muchas de bueno que tiene la cruz que tiene una cruz y una biblia así pero la cruz tabla de muchas en las civilizaciones occidentales muchas banderas tienen la cruz en su escudo dice muy claro dios patria y libertad claro que sí analizar el himno completo muy bien ya lo analice completo tenemos nuevos comentarios aquí gracias cuando no también echamos tú sabes mucho a nosotros los dominicanos ante un ramírez vivo aquí tengo que saberlo el himno más hermoso de américa y de los más bellos del mundo igual que la bandera así lo dice jimie alexander así lo siente jimie alexander sánchez garcía gracias jimie de verdad muchas gracias vamos a seguir escuchando el himno venezolano que lo estoy compartiendo con ustedes así como compartir el himno dominicano vamos a compartir el himno venezolano para que ustedes vean la letra no gloria el bravo pueblo que tuvo lanzó la ley respetando la virtud y honor a bajo cadenas gritaba el señor y el pobre en su choza libertad pidió y este es el nombre y este santo hombre tengo de favor el primer egoísmo y otra vez triunfó el bile egoísmo y otra vez triunfó gloria este vídeo vamos a ponerlo aquí esto tiene como que aunque hay una versión muy bonita de que hizo y lanchester el himno de lanchester a mí me gustan cuando se experimenta mucho con un signo a mí me gusta ese tipo de experimentación dice que Juan Luis Guerra tiene una versión del himno dominicano muy bonita no no la he escuchado a lo mejor la buscamos y díganme si ustedes quieren que yo la busque junto con ustedes en vivo bueno mientras mientras se pone el himno de lanchester a la opresión muerta la opresión muerta la opresión compatriotas fieles la fuerza es la unión y desde el empírio el supremo un sublime al pueblo infundió un sublime al viento al pueblo infundió un sublime al viento al pueblo infundió gloria al viento 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 El cielo formó, el cielo formó, la América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que dejará castión. Y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo de cada nación, seguir el ejemplo de cada nación, Gloria al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley de este marco, la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley de este marco, la virtud de honor. Cuando caiga con mi país, sea libre. Repararé en un balcón y cantaré el Gloria al bravo pueblo otra vez. De verdad, verdad. Muy lindo el himno nacional, ¿no? El himno nacional de la República de Venezuela. Un himno precioso, ¿no? El último, nunca se canta completo, se canta siempre la primera estrofía del coro. Pero de verdad, verdad, esa parte de... A mí me gusta mucho esa tercera estrofa, ¿no? Unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. ¿Por qué dice seguir el ejemplo que Caracas dio? Porque el 19 de abril de 1810, Vicente Empadán se para en la Plaza Bolívar de Caracas, en lo que es ahora la Plaza Bolívar, y dice que si ustedes quieren que yo lo gobierne, y el padre... Ahorita no me acuerdo el nombre de Pura hizo así, y dijo, no, dice, yo tampoco quiero mando. Y ahí es donde se da el grito de la independencia, y por eso dice, que seguir el ejemplo que Caracas dio. Se llama Canto a la Patria de Juan Luis Guerra. Ah, caramba, Canto a la Patria de Juan Luis Guerra. Yo no sé, lo que pasa es que si lo pongo me pueden poner un copyright. Pero de verdad, verdad, que es muy bonito, ¿no? Lo escuché, y de verdad, verdad, que es muy lindo. Bueno, de verdad que quiera, quería compartir con ustedes este live, y para cerraros, pues, con broche de oro, está este mes de la patria, y rendir un homenaje a todos. Dominicano significa perro de Dios. Dominicano son, además vienen de los frailes dominicos. Dominicano. Eso no, dominicano no quiere decir perro de Dios. Bueno, no sé, eso es una, podría ser una versión un poco castellanística, pero, de verdad, verdad. Bueno, lo cierto del caso es que, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por entrar. Tenemos entonces, vamos a ver, vamos a ver aquí, tenemos una encuesta. Conoce el himno completo de la replicación de Nací, íntegro, 61%, no, solo la versión corta, 39%, aprendí en la escuela y lo olvide, el 0%. Ah, bueno, tú, ¿te sabes el himno de la República Dominicana? Completo en el último video, le puse a ustedes de regalo el himno de la República Dominicana, porque de verdad, verdad, lo que le estaba diciendo a ustedes, yo me equivoqué en el video, porque el 17 de febrero, para nosotros, implica una época de verdad, Carlos Andrés Pérez gana su elección y hace una formación, y después da un paquete de medidas económicas que eran necesarias para relanzar la economía. Deja a un lado el socialismo, entra dentro del liberalismo, sale de Venezuela, sale ese letargo absurdo en el que ha estado. Al final del tiempo le dio la razón a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Porque aplicar las medidas socialistas, la salida del socialismo, solamente es lo que vive Venezuela, esa es la salida del socialismo. No existe otra salida al socialismo que no sea la que ustedes han visto en Cuba, la que ustedes han visto en Nicaragua, la que ustedes han visto en Venezuela. Esa es la salida del socialismo, eso es lo que deja el socialismo, hambre, muerte, miseria, destrucción, eso es lo que deja el socialismo, el socialismo no deja nada bueno, y por eso, esa fue una de las causas fundamentales por las cuales yo salí huyendo de Venezuela. Y no, bueno, no huyendo, salí ya decepcionado del país, salí ya cansado de luchar, cansado de que la gente no entendiera lo que era lo que era el en ese momento, por favor. Es que es un amigo, un suscriptor muy amigo mío que me estaba diciendo algo. Mucha gente ahora que antes apoyaba la revolución, ahora sí ha salido. Yo vine a la República Dominicana porque, bueno, ustedes saben mi historia y de verdad, no me imaginé que iba a ser tan feliz. No es ofensivo, es solo el significado. Ah, bueno, son términos del latín, de todo un continente cabe en mi bandera. Antonio Ramírez, qué bonito, qué bonito, qué bonito de ese que está diciendo, muchas gracias. Pero de verdad, verdad que creo que, que, yo cuando llegué a este país no me imaginaba que iba a ser tan feliz. De verdad, de verdad, yo estaba hablando con Alejandra y me siento muy feliz de tener la República Dominicana. y viendo la letra entiendo muchas cosas ahora del dominicano, ¿no? De su manera de ser, de su campechanidad, de su apertura con la gente, del problema que hay con el vecino país. he empezado a entender un poco más lo que es la dominicanidad, ¿no? Y por eso es que en mi video yo trato siempre de exaltar lo bueno en la República Dominicana. Porque creo que Dominicana, no es como dice mucha gente, que es un país rico que está mal administrado. ¿No? Porque los que ponen a los políticos son ustedes los que votan. Yo creo que muchos dominicanos que dicen amar al país, no todos, hay gente que de verdad, verdad, ama a este país y lo demuestra con sus obras, porque obras son amores y no buenas razones. Tú puedes decir yo te amo, yo te quiero, Cristo te ama, yo te amo a Cristo y tal. Hermano, eso se muestra con obras, punto. Lo hice el propio, el propio Santiago. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios aquí en 9, si no amas a tu prójimo a quien ves? ¿Cómo puedes decir que amas a tu país tira basura en la calle y te come las luces que aprovechas de él, tratas de no trabajar y quieres cobrar el gobierno a los impuestos míos y de los demás? Eso no es querer el país. Mientras que tú ves a otros que están calladitos ahí trabajando, parándose a las 5 de la mañana, esperando un carro, ahí a trabajar. Yo veo a esas mujeres dominicanas abnegadas, pendientes de sus muchachitos, esos papás dominicanos, que no todos los hombres dominicanos son malos. He visto papás responsabilísimos, con sus chamos para arriba y abajo. de verdad, de verdad, que yo me siento muy orgulloso. Yo en el béisbol he visto la oportunidad de ver papás que llevan a sus hijos y hablan con ellos y los besan, los abrazan y tú ves ese papá con una sonrisa que no le cabe en la cara porque está con su hijo, con su hija, ¿no? Y de verdad, la verdad, que es un país, un pueblo que tiene todavía valores, aunque estamos bombardeándolo desde afuera para que se pierdan los valores, pero todavía tiene muchísimos valores y yo creo que siempre digo que tenemos que tener lo bueno, ¿no? El intruso, señor, se refiere a Pedro Santana, quien nos volvió siervos de España después de ser libre porque los dominicanos no creían que iban a poder repeler una nueva rebelión haitiana, dice aquí Dennis Candelaria. Gracias, Dennis, gracias. La felicidad es donde uno no se siente bien, es todo. Gracias, Omar, por participar. Dennis, el himno dominicano se creó en 1883, ya se anteriormente no existía para entonces, pero no, eso no tiene nada que ver. Intruso, señor, es todo país que intente invadirnos. Sí, señor. Así mismo, dice Omar Acosta. Bueno, muchas gracias, Omar. Gracias, de verdad, de verdad. Entonces, yo considero, ¿no? veo a veces que que hay un grupito que quieren crear su sombra, nos faltan muchas cosas, siempre lo tenemos comparar con Estados Unidos, siempre nos queremos comparar con España, nos queremos comparar con Francia, y no podemos compararnos con los países del primer mundo, porque nosotros, en América Hispana, no somos el primer mundo. ¿Que podemos llegar a ser el primer mundo? Sí, pero solamente con un cambio de paradigma, estudiando nuestra historia, de nuestros pueblos, entendiendo lo que fue la herencia española, la herencia católica que llegó aquí, entendiendo lo que fue la herencia, lo que ha sido antes de la independencia y después de la independencia, entendiendo ahora como personas que estamos en el mundo contemporáneo, ¿qué aporte tengo que llevar a darle a mi país? No solamente es el dinero, es formar buenos ciudadanos, es enseñar a la gente a decir buenos días, buenas, tardes, gracias, por favor, es enseñar a tus hijos a leer, a que lean libros, a que se aprendan el himno, que te canten ese himno tan bonito que tiene, el incendio que a Tony nos deja se refiere a la guerra de la restauración, exactamente, así mismo de la escandelaria, así mismo el himno a ponerlo a poner aquí, el dominicano completo, porque creo que esa parte ya la habíamos explicado, fíjate que habla de que habla sobre el sobrevio león y habla sobre la guerra de la restauración, exactamente, es aquí más o menos, de verdad que es muy bonito, de verdad que mi cantelaria dominicano, pero bueno, como la gente estaba diciendo, creo que a veces, oye, y por qué Pedro Santana no existía, no se podía hacer mención a su tradición, claro, claro que se puede hacer, porque Proudhon lo que quiso fue exaltar toda la obra libertaria en su mismo centro, de verdad que creo que es importante entender lo que aquí está, aquí está, y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las placias gloriosas le alejan donde flota el cruzado pector y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, o sea, recuérdense que Castilla y León fueron los dos bueno, fueron Castilla y Aragón, ¿no? los dos reinos que se unieron el 14, el 12 de octubre de 1492 cuando se forma el reino de España pero Castilla y León son dos provincias o dos regiones españolas y por eso es que aquí habla sobre o da mención a la guerra de la restauración y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león de las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pector bien bonito tiene mucha tiene muchísima lírica esa parte esa parte me encanta creo que creo que vamos a escucharlo otra vez completo ya para ir no vamos a ponerle a los dominicanos por su himno ya que ustedes escucharon el mismo vamos a poner el himno completo de la República Dominicana mi homenaje a todos los dominicanos me callo salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando el pérdido reúne fuerte sus cadenas de esclavo rompió mi homenaje mi homenaje si es trago y valente y seguir si es que lloró la llama no crees que que templo el dormido vivir más que estrella la incógnita y la siempre alquiva la frente alzará que si fuere mil veces esclava otras tantas herribles a todos que si no hoy artista excluyeron de un intruso señor alnestero las carreras de campos fueron que cubiertos se lo ya se ve en la cima de lo y coba luarte de los libres el verbo encarnó donde el genio de sánchez y duarte a ser libre o morir el señor y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar de la guerra se vio en chapotillo la bandera de fuego y el incendio que al tónico deja de castilla al soberbio le o las las los cargas los salvados con el padre o ser guida nuestra frente orgullosos que hoy van pero ella será destruida pero sierva de nuevo jamás que santuario de amor cada pecho con la patria se siente vivir eso es todo invencible en derecho y en su lema ser libre o morir libertad de un señor que serena la victoria en tu carro triunfal y el clarín de la guerra de su lema que con alto su gloria libertad que los secos se agiten mientras llenos se no vean ansiedad libertad libertad y el paz libertad 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 hubiera quedado en esa la versión es hermosa a mí me gusta mucho no sé qué piensan ustedes de esta versión creo que es una de las versiones más bonitas que he escuchado si por cobardes y canallas ¿verdad? de ser omar este país merece cada cosa que posee franklin cuando eliminemos este sistema vil cual sistema vil hermano el socialismo sí claro que ella nunca ha perdido una guerra estamos invictos libertad 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 franklin este país perdió el valor que jamás se puede perder abajo el sistema vil bueno ya ustedes están hablando cosas políticas y yo no me meto en política aunque muchos me lo han pedido yo en política yo en política no me meto de verdad verdad que siento muy contento de estar con ustedes me siento muy feliz y creo que este es un gran homenaje bueno señores vamos a terminar la encuesta si íntegro no solo los que quieran dejar de verdad miren que es muy importante que nos dejen que nos dejen por ejemplo que nos dejen a nosotros su colaboración lo que quieran dejarnos la colaboración la pueden hacer por favor ahí en en el superchat sale el signo ahí y ahí pueden dejar una colaboración comprar una calcomanía lo que ustedes quieran dice aquí Beato Carrión nosotros dice Beato R. Carrión muchas gracias gracias de Facebook gracias de verdad saludos amigos Manuel Mechón Díaz Manuel ¿cómo estás? gente de Twitch que se manifieste la gente de Twitch por favor estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en Twitch sígueme en mis redes sociales de verdad que me siento muy contento terminé de trabajar a las 9 y terminé de trabajar y de verdad sigo trabajando para todos ustedes porque creo que ustedes se lo merecen y creo que ustedes de verdad han hecho muchísimas cosas muchísimas cosas bellas me han brindado su amistad me han brindado su cariño y eso eso vale vale mucho ese cariño que ustedes nos han nos han dado de verdad siempre te sigo tú eres un dominicano más para mí Miguel Ángel García Rivera muchas gracias muchas gracias de verdad gracias también a la gente de Facebook que ahí se están se están comunicando de verdad que para mí es una preciosa esa joya de canción épica un himno que nos llena de orgullo bueno no es para menos dice Frey Pereira dice aquí muy bien gracias dice Juan Manuel Mesón este Manuel Mesón Díaz perdón dice aquí Manuel Mesón Díaz bueno de verdad que es una canción muy bonita bueno voy a finalizar la encuesta para terminar y vamos a ahora quedan unas ahí tenemos la conoce el himno completo de la República Dominicana sí íntegra el 64% no solo la versión corta 35% lo aprendí en la escuela lo olvidé 0% muchas gracias poderoso estoy vendida con esta página estoy roto bueno hay gente que no está rota yo aquí les doy mucho cariño los informo los educo dame tu like compártelo compartan el video en las redes sociales dice nosotros los dominicanos nos merecemos eso y más de ahí nuestro himno nacional es la insignia de la dominicanidad y el valor de todos esos próceres que nos dieron un país libre e independiente muy bonito el comentario está diciendo aquí nuestro amigo Beato R. Carrión Beato R. Carrión bueno mi gente de verdad que me siento muy contento y muy agradecido con todos vosotros me siento gracias por aquí dice J. Acosta gracias por destacar lo que muchos olvidamos y a veces tantos critican de mi hermano país gracias por supuesto que me sé el himno dice Manuel me son días gracias Manuel ese himno espero que lo sigamos poniendo en práctica cada día que sacamos a la calle seamos más dominicanos o más venezolanos no si tú eres un venezolano de verdad verdad tú tienes que gracias por tu gesto poderoso por favor colaboren dice Freddy pereira miren haga de casa Freddy gracias por tu gesto poderoso por favor colaboren gracias gracias yo creo que los venezolanos estamos aquí en República Dominicana un gran grupo porque también hay un pequeño grupo de gente desatada como en todas partes del planeta tierra pero yo creo que estamos muy agradecidos todos los venezolanos con lo que nos ha dado República Dominicana creo que República Dominicana se ha convertido en nuestra casa por lo menos en mi casa se ha convertido me he convertido me siento muy dominicano me siento mis hijas las Dominican Twins se sienten 100% Dominicana de hecho una de las cosas con las cuales me estoy aprendiendo el himno una de las cosas con las cuales estoy leyendo libros de historia dominicana es porque quiero enseñarles a mis hijas historia dominicana donde ellas donde ellas están donde ellas habitan donde ellas viven ellas conviven con dominicanos juegan con dominicanos sus amigos sus amiguitos sus amiguitas son dominicanos son Gabriela y María Isabel hablan como tienen su aceito dominicano eso sí tienen un padre que es periodista y locutor y ellas pronuncian bien las palabras saludos hermano Giovanni Morel dice que a usted hoy hay que darle la ciudadanía dominicana se la merece muchas gracias hermano muchas gracias yo me lo sé de memoria dice Gloria es que alto yo me lo sé de memoria estrofa desde que tengo yo me lo sé hasta la última estrofa desde que tengo uso de memoria ah bueno Gloria la origina tú debes llorar porque es muy bonito dice aquí Franklin Félix nuestro himno canta nuestra batalla nuestros héroes es nuestra historia contada somos la única isla de la Antilla mayores y el Caribe que no está intervenida por una potencia me gusta sería que a Venezuela florezca y libre y próspera como antes Gloria Esquelto gracias Gloria gracias porque si pueden tener seguro es que cuando caiga el rey me encantará el Gloria al Bravo puedo analizar en el balcón de mi país en el balcón de aquí y espero que no me maten no me no me no me critiquen hablando en sentido figurado por favor porque ahora viene YouTube por favor ayúdenme que no estoy cobrando nada por este video llámenos de monetizar o completo por eso le digo que nos ayude hay que darle la nacionalidad dominicana a mi hermano Alfredo y a las Dominican Twins bueno si quieren me la dan yo no me voy a poner a pelear aunque ustedes aunque ustedes no lo crean muy cierto cuando la canto se me eriza la piel Gloria Esquelto bueno es que cualquier persona que conozca el castellano y escuche esa joya es bien bonita porque de verdad que es muy bonita la canción la canción tiene mira esa canción la canción eso es bello bonito esa parte me gusta una de las cosas que yo me pregunto cuando vemos esto y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio León de las playas gloriosas se aleja donde flota el cruzado perdón cuando tenemos un poeta como este como Emilio Proudhon un poeta como Pedro hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol oriundo de la noche al llegar a estas letras que hoy en día tenemos en estas canciones de música urbana tan indecente digo ¿por qué? ¿por qué se ha caído tan bajo? es una de las cosas que tenemos que cambiar en la República Dominicana volver a esa patria hermosa esa patria que tiene un hombre capaz de hacer llorar a cualquiera tres signos bellos el dominicano el venezolano y el norteamericano la marselleza no me gusta ah caramba mire quien está aquí mi hermano Gerardo Fernández Gerardito tu video está por ahí lo estamos armando tranquilo te voy a escribir mañana porque por cierto vamos a lo voy a denunciar aquí como estábamos en vez de la patria en el mes de marzo va a comenzar una sección que la voy a empezar a poner que ustedes van a ver que se llama sé tú el youtuber Gerardo fue a un sitio que se llama mostaza y él hizo un video el cual por supuesto él no es youtuber él no es profesional yo lo presento y se lo edito le pongo su defecto especial así que si tú quieres ser youtuber sé tú el youtuber mandame tu video y te lo voy a presentar dice aquí José Tejada esa dominica son domis son domis más que los domis el ardito de ahí su hola con un icono gloria es que tengo fe en que Venezuela algún día la que todos ustedes y las que quieren el pueblo venezolano tendrán en nombre de Dios amén amén bueno mi gente bella mi gente hermosa de verdad verdad muchísimas gracias de verdad la verdad ha sido un honor un placer y un privilegio estar con todos ustedes república dominicana gracias no tengo nada que decir república dominicana solamente me ha dado cosas buenas vamos a ver tenemos aquí Emilio Cabrera salió saludos saludos esa nueva el saludo es mío saludos de New Jersey soy dominicano amo a mi país tú eres una excelente persona tus niñas son dominicanas me gusta ver tus niñas que Dios Jesucristo y María Santísima las cuiden siempre amén 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 gracias hermano gracias claro que sí con esa compañía uno nunca falla muchísimas gracias gracias de verdad verdad bueno más decirles hicimos un video bien chévere bien bonito una hora de video ya yo estoy cansado empecé aquí quiero volver bueno vuelva a gran país república dominicana Gerardo Gerardo estuvo por aquí en este país venga para acá Gerardo aquí tiene usted las puertas abiertas campeón mundial porque es argentino por cierto sector youtuber ya van a ver a Gerardo como youtuber bueno muchas gracias de verdad que que de verdad todas estas palabras bonitas del himno de la república dominicana es mi mi deseo como venezolano o como domínico venezolano que estas palabras del himno nacional sean un esfuerzo para hacer de este país un país mejor creo que en el mes de la patria en ese mes en ese 28 amén Joel amén de verdad yo creo que el pana anime bendición bendición Dios lo bendiga amén dice aquí se corta la transmisión un abrazo bueno yo creo que nosotros dice aquí corriente debería darle un espacio en uno de sus canales de TV para que hable de deporte especialmente de pelota u otros canales que quieran aprovechar este chamo venezolano antonio ramírez gracias antonio gracias gracias a usted por destacar y resaltar lo bueno de nosotros gracias José Acosta yo creo que no nos queda de otra no nos queda sino entender entender y darme cuenta de que solamente con nuestro esfuerzo con tu esfuerzo las cosas Villamil cuando hablo con venezolanos veo lo bueno que es el sistema educativo de Venezuela era hasta eso lo han arruinado hasta eso lo ha arruinado la revolución vamos de verdad dominicanos se lo digo como extranjero que no quiere irse de aquí no quiere emigrar vamos a cuidar lo que tenemos Andrés Montero buenas noches buenas noches como estás bienvenido vamos a cuidar esta patria como decía franco evita de venezuela porque un cielo como esta una tierra como esta jamás no la regalan veanse en el espejo de venezuela por no cuidar lo que tenemos llegó un tarambana llegó un loco y ese loco miren lo que hizo con mi patria ustedes tienen un paraíso terrenal llamado república dominicana por favor dominicanos vamos a cuidarla vamos a cuidar esa patria que bastante gente derramó su sangre dejó de dormir y patricio duarte empeñó su fortuna la gastó completa y murió exiliado para que vengan aquí algunas personas a no querer entender que todos somos el país la patria somos toda la nación y esa nación merece nuestro respeto y nuestra consideración ha sido un placer trabajar con ustedes nos vemos en un próximo video gracias los quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad y ahora sí me voy y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.